Valentina y Claudio juntos de nuevo, la abeja se vengará de Yolanda, avance semanal de Diseñando tu Amor. Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas, yo soy Rob, espero estén teniendo un domingo super mega increíblemente espectacular. Y es que en esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo la siguiente semana, capítulos 86 a 90 de Diseñando tu Amor. Y es que esta ya es la segunda semana que Las Estrellas libera el avance semanal luego y luego del avance de lo que estaremos viendo el día de mañana, día lunes. Y que simplemente a ustedes les encantó porque pues de un solo tajo pueden echarse los dos avances y pues es una estrategia que les ha resultado muy bien. Y como les comentaba en el video anterior, pues ahora vamos a hablar de lo que estaremos viendo la siguiente semana. En primer lugar vamos a tener todo esto de Nora amigos, ya ven que hace unos días no tuvo un tema este con Yolanda porque ella pues busca ser la modelo principal de Olimpo Pratas. Pero pues estarían optando por Sara Eva, pero pues ya saben que el día lunes pues va a estar sufriendo como un percance, ¿no? Un percance pues ocasionado precisamente por Nora, pues al parecer la siguiente semana Nora se le va a estar cumpliendo este sueño de ser modelo. Y lo pues le sigue yendo bien desafortunadamente amigos. Ahora que también la siguiente semana vamos a estar teniendo todo esto de Ricardo, ¿no? Ya ven que el día lunes ya va a conocer al papá y todo. Pues ahora vamos a ver a Ricardo y pues intenciando a Patricia, ¿no? Casi casi queriéndosela chutar. Qué bueno amigos, Patricia ya está empezando a pagar y con quien menos lo esperaba, con Ricardo. Muchas cosas de las que ha hecho Patricia son precisamente por él, pero pues no inventen el avance semanal. Así nos dejó en shock, esta escena en específico va a estar muy buena, muy interesante. Qué bueno que Patricia comienza a pagar amigos, eso nos agradó a todos por lo que puede ver en los comentarios y en la comunidad del canal. Ahora que también la siguiente semana ya Rosa María y Don Guillermo se van a estar dando una oportunidad. Pues el tiempo que dure, ¿no? El tiempo que está ahí Don Guillermo antes de que le dé el soponcio, ¿no? Y pues como les comentaba, eso puede ser bueno para Elena porque pues Rosa María le puede ablandar el corazón a Don Guillermo. Que pues simplemente no cambia de parecer ya casi 90 capítulos y sigue intenciando a mi hermosa Elena. Aunque pues no es su hija y no sé qué tanto, pero pues Rosa María podría cambiar esta opinión. Ahora que la siguiente semana, los dos eventos más importantes, por un lado la Beba, ¿no? Ya estará diciendo que el calvario de Yolanda va a comenzar. Qué bueno, los villanos están pagando con quienes menos se imaginan, ¿eh? Patricia con Ricardo, la Beba estará encargándose de vengar a todos por lo que ha hecho Yolanda. Vamos a ver qué tanto, pues conoce todas las trampas, ¿no? Que ha hecho Yolanda y si tiene grabada como alguna conversación como la que tuvo con Patricia hace unos días. Ya ven que la Beba estuvo grabando eso. Pues todo eso podría ser suficiente para que arruinen los planes de Yolanda. Y es que Beba pues antes nos caiga mal, ¿no? Intenciando a nuestra Valentina y luego a Nora. Pero pues ya se fastidió las humillaciones de Yolanda. Y pues chance hasta se puede dar una oportunidad con Uriel. Puede ser feliz para que no caiga en la maldad de Leonardo. Eso estaría muy bien, amigos. Lo más seguro es que sí, Yolanda ya comienza a pagar a partir de la siguiente semana. Y finalmente la pareja consentida del momento, Claudio y Valentina. Claudio va a estar diciendo a Valentina ya la siguiente semana que nunca va a renunciar a ella. Pues sí, ¿no? Está hermosa y todo. Pero pues al parecer van a darse más con los quises, amigos. Y Nora va a estar descubriendo posteriormente todo eso. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Es lo que comentan en redes sociales. Respecto a todo esto de Nora y sospechando de Claudio. Y de Valentina. Qué bueno. Porque pues esto de matrimonio falso con Ricardo no va a ser suficiente para separarlos. Y pues esta dinámica de que estén como que viéndose. Mientras está pues disque casada, ¿no? Valentina con Ricardo. Se me hace muy buena. Muy interesante. Claudina juntos de nuevo. Ya era hora, amigos. Ya pasaron como dos o tres semanas que estaban sufriendo y echándose muchas tears, muchas lágrimas. Y pues lo bueno es que ya van a estar juntos de nuevo la siguiente semana. Pues para Patricia ver cómo le va, ¿no? Con Ricardo. Pero pues definitivamente la siguiente semana va a estar buenísima. Ya los villanos van a empezar a sufrir. Y lo mejor de todo, Claudio y Valentina volverán a estar juntos. Pero no se pierdan la siguiente semana diseñando tu amor. Cuatro y media de la tarde. Si les gustó el video no se olviden comentar, compartir, suscribir, activar la campanita de notificaciones. Para que de esa forma YouTube se viste acá que publico un novio en este su canal, Madison Novelas. Y pues nada, amigos. Que tengan un domingo super mega increíblemente espectacular. Los espero en mi Instagram. Arroba Roberto Zuniga M. Y se los dejo el link en la parte de abajo de la descripción del video para continuar platicando. Y pues nada, amigos. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye.